En el distrito de San Martín de Porres, el candidato de Alianza para el Progreso, César Acuña, se reunió con representantes de mototaxistas, manifestando que de ser elegido presidente, su prioridad será salvar la economía de los peruanos. Vamos a refinanciar deudas a 5 millones de peruanos, que hoy no pueden pagarlo. Y lo vamos a pagar deudas del pequeño empresario, no del mediano, del gran empresario. De ese peruano consumidor que tiene una tarjeta de crédito en los bancos comerciales y no pueden pagarlo. La primera vicepresidenta de Alianza para el Progreso, Carmen Omonte, dio positivo al COVID-19. Desde su cuenta en Twitter, señaló que se mantiene aislada. Julio Guzmán se encuentra en Cusco. El candidato a la presidencia del partido morado indicó su plan para salvar el sector turismo, fuertemente golpeado durante la pandemia. Las empresas de turismo formales que dejen de pagar contribuciones al Estado por un año, todas, eso es uno, eso las va a aliviar un montón. Segundo, tickets subsidiados en todo el Cusco, para que los clientes, los turistas domésticos lleguen y comiencen a llegar porque saben que no van a pagar. Tercero, capital de trabajo para las empresas de turismo. El candidato por el partido nacionalista, Ollantumala, afirmó que en su eventual gobierno impulsará una reforma de pensiones. Una reforma de pensiones con la participación consensuada de todos los actores que apunte a la construcción de un sistema sostenible, que garantice pensiones dignas para todos los trabajadores. José Vega, candidato a la presidencia de Unión por el Perú, recorrió las calles de Cusco y reconoció que dentro de su plan de gobierno está la revisión de los contratos relacionados con los recursos naturales de la región. Nosotros vamos a revisar todos estos contratos que han sido lesivos y traídos a la patria. En el capítulo económico se ha establecido los famosos contratos ley. Eso debe acabar con el cambio de la constitución para restablecer, patrónizar todas las empresas que fueron entregadas por estos gobiernos. El expresidente Martín Vizcarra estuvo en Jaén, región de Cajamarca. El aspirante a una curul en el Congreso por Somos Perú se mostró en contra de una posible vacancia contra el actual mandatario Francisco Sagasti. Totalmente en desacuerdo. Lo peor que podría pasar al Perú es que, estando tan próximas a las elecciones y estando el 28 de julio cerquita para el cambio de gobierno, se esté pensando en cambio de presidente. Cada candidato argumenta su posición con la firme convicción de ganar apoyos. La firme convicción de ganar apoyos.